Principios fundamentales de la ciencia para crear abundancia Cinco acciones inmediatas para sanar la mente pobre Primera acción, aumentar tus expectativas Rompe el molde, amplia tu mirada Pensá que podés más de lo que estás viendo Si estás pensando en cinco, te invito a que pienses en cincuenta Si estás pensando en un viaje de cien kilómetros, te invito a que pienses en un viaje de mil kilómetros Segunda acción, aceptá que el dinero es neutro El dinero puede ser maravilloso si vos sos maravilloso Y por lo tanto, si el dinero es neutro, vos decidís cómo querés que sea el dinero Tercera acción, dejá de quejarte Ahora mismo dejá de quejarte Toda esa verborragia mental, toda esa vocecita interna que vive quejándose por todo Frenala Y decirle gracias vocecita por acompañarme hasta aquí Pero a partir de ahora no me quejo más Por más que tengas razón, porque la vocecita te va a decir Tengo razón en quejarme Por más que tengo razón, yo elijo no quejarme Y empezar a ver mi responsabilidad en aquello que me sucede Acción número cuatro, da sin pedir nada a cambio Las personas que se aman a sí mismas comparten amor porque disfrutan compartir No tengas expectativas, no esperes recibir Porque cuando yo estoy pensando en dar para recibir no estoy dando Da incondicionalmente No des por obligación nunca No des para que te quieran Da porque te produce disfrute dar Y la quinta acción y la más importante de todas Es que practiques estos cuatro pasos todos los días de tu vida Todas las horas de tu vida Hasta que esto se vuelva un programa mental Con estas cinco acciones vas a sanar tu mente pobre Hasta que esto se vuelve un programa mental Hasta que esto se vuelve a ser